El amor, Sebastián Yatra, olvida por un momento el género urbano. Ahora estrena balada con Reik, bueno, que ya ha grabado varias baladas, Yatra, y le ha ido muy bien con ellas. Y bueno, ¿cómo le fue en esta mancuerna? Estuvimos en el detrás de cámara. Sebastián Yatra comienza el 2019 con el pie derecho. Y es que el colombiano está por estrenar su sencillo Un Año, una colaboración con los chicos de Reik. Nos hemos hecho muy amigos en estos últimos años y habíamos hablado siempre de hacer una colaboración y un día nos reunimos en el estudio, escribimos esta canción Un Año, que me vuela la cabeza, es una canción muy universal en la temática y es una canción con la que nos podemos identificar todos cuando se trata del amor y que aunque sea difícil, es más fuerte que cualquier cosa. El videoclip fue filmado en unos espectaculares paisajes cerca de Toluca. Y ahí Sebastián reveló por qué eligió dicho lugar como escenario para ilustrar el tema, el cual podremos escuchar a partir del 18 de enero. Yo tenía dos metas muy claras con el video y con Nuno Gómez, que es el director que quiero muchísimo, y hemos trabajado en videos como Ya no tiene novio, juntos, en Por perro. Y yo le dije a Nuno que queríamos una gran historia, pero también queríamos unos performances muy con la naturaleza y que se viera México, porque, ¿entiendes? Estamos cantando con Rake, la canción es así, balada, tipo México, muy cool. El cantante dijo estar incrédulo ante los duetos que ha hecho recientemente, entre ellos con Alejandro Fernández, a quien admira desde que era un niño. Es que ha sido una locura, ¿no? Otro y yo lo quiero mucho. Soy una persona extraordinaria, siempre estamos ahí en contacto por las redes sociales y por WhatsApp. Y con Rake llevo ya como tres años de amigos haciendo chistes, molestando, y son realmente dos canciones que amo mucho, Contigo Siempre y Un Año. Yo espero que a lo largo de estos años sigan este tipo de colaboraciones y sigan nuestras canciones llegando al corazón a la gente de México. Yatra adelantó un poco de sus planes para este año y reveló si seguirá creando temas para el género urbano. Y estamos con nuestro próximo álbum que estará saliendo por ahí en abril de este año, que será solamente de baladas, solo romántico. Entonces es como algo a lo que le quiero apostar y creo que es un álbum que los hará llorar, reír, bailar. O sea, tengo varias colaboraciones ya movidas también urbanas con artistas que todavía no puedo revelar, pero que siempre soñé estar con ellos en una canción. Stephanie Contreras se recuerda que solo aquí sale el sol. Qué bien le ha ido a este muchacho, ¿eh? Sí, además ha cantado alternadito entre baladas y urbanos y ese ha sido su éxito. Estuvo en diciembre en un lugar que se llama El Hanna, ahí en Acapulco, a fines de noviembre. Fue una locura, 3,800 personas en El Hanna, que es un beach club. Te has dado cuenta, el baby y yo, pero de día, ahí estuvo poniendo como locos a todos los adolescentes. Sí, ha ido durante varios años, en varias ocasiones, como que ya es un clásico que vaya Yatra, ahí a Acapulco. Pero qué bueno, felicidades. Al Hanna, lo conocieron en diciembre. Está re bueno el lugarcito ese. ¿Verdad? Está re bueno. Porque es para chamacos, ¿eh? Pues es que yo iba a mi hijo. Ah, bueno, porque hay puro, puro chamaco ahí. No, no, fíjate que vi unos veteranos como de mi edad, ¿eh? Uno que otro, pero en realidad van puros chavos, ¿no? O sea, es como para jovencitos, pero dos, tres rabo verdes andan por ahí. Casi los saco a patadas yo, ¿no? Órale, ¿quién viene a buscar a sus hijos o qué? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.